Dale, empezó Audi Bien Juli Dale Bien Pedri Bien Juli Dale, pies juntos, bien Puedes fallar más Bien Bauti, dale Herbeu No querés más Muy bien Pedrito Uy, qué pasó ahí Bien ese rol adelante, Bau A ver ese rol Bien Juli Con pies juntos Pies juntos ahora A ver la vuelta Pedrito Otra vez la vuelta carnero A ver ese rol adelante Muy bien Pedro Mejor que yo la hace Yo no la puedo ni hacer ahora Muy bien Vení Vamos a hablar de la práctica